El programa Festejarnos surge como una respuesta, digamos, a la necesidad de empezar a retomar las actividades de vinculación de las personas mayores entre sí y con su comunidad. Es un objetivo mayor, puesto que si bien termina con una fiesta como esta que hoy estamos disfrutando, o la que disfrutamos en el día de ayer en Godoy, la realidad es que hay todo un trabajo previo que se hace, que justamente tiene que ver con trabajar la asociatividad entre las personas, el encuentro comienza antes. Y después, en todo caso, estas jornadas, que son maratóricas, donde compartimos con el Ministerio de Turismo y Deporte una serie de actividades, pero hay toda una tarea previa que se hace que tiene que ver con un cumplimiento básico de derechos de las personas mayores, que es el de encontrar un lugar activo en su comunidad. Es algo que se viene trabajando desde antes, es interesante porque se trabaja con instituciones, en el caso de un centro de jubilados, clubes, y con la participación de los municipios. Lo que, en el caso de esta política, como de otras políticas que lleva adelante al Ministerio, de lo que se trata es de construir comunidad, es decir, de encontrar que las personas, en uso pleno de sus derechos y sus potencialidades, puedan incorporarse y ser parte activa, como miembros activos de sus respectivas comunidades. Hago muchas actividades, voy a la pileta, hago pilates, bueno, caminatas, muchas cosas, bueno, con el adulto mayor, que estoy muy contenta, que me puedo integrar y compartir con ellos, y a la vez salir de la casa. Lo más importante es no quedarse en casa, para que no enfermarse, sirve mucho salir a caminar, hacen muchas cosas, así que nuevamente recalco eso, salgan, no se queden, hagan actividades que les va a ser bien, es por la salud.